Buenas noches amigos mis queridos amigos del terror como están nos encontramos una vez más aquí en el podcast del más allá su podcast artesanal favorito de horror y me acompañan esta noche el mismísimo lalo cráneo y el señor doctor horror con sus horripilantes presencias muy buenas noches gentecita aquí lalo cráneo al habla muy contento porque hoy estamos festejando no sólo nuevo podcast sino el podcast número 20 20 amigos gracias a ustedes y su apoyo muchísimas gracias les saluda por si ustedes no sabían mi inconfundible y preciosa voz de doctor horror bien preciosa tres veces horror tres veces tres veces caridad tres veces tres tres veces 20 si tres veces horror si está chido comenzamos a hacer esto por desmadre pero hemos visto que hay respuesta chida de parte de ustedes y se los agradecemos y por eso por el próximo mes más o menos este vamos a estar regalando unas cuantas playeritas y en el horror.show el doctor horror se va a rifar obsequiando una figura bastante chingona es correcta así que sigan el canal y sigan las indicaciones para que puedan ganarse el concursillo y nada comenzamos con este show en el cual vamos a hablar de alienígenas extraterrestres reptilian más básicamente es un especial de tercer milenio hoy rendimos tributo a don jaime mauzán así es que nos puede decir de tercer milenio doc pues que es un programa bastante raro porque anunciaban como pedos de agua cuando empezaron con cosas chidas de vídeos de ovnis y todo ese pedo que realmente no sabía si era cierto o no y era tema de conversación cada lunes en la primaria secundaria que pedo lo viste era real no no era real entonces estaba muy cagado ver ese tipo de programas la neta cabe mencionar que a mí me tocó ya un poquito más en la secundaria porque estos dos señores son mayores que yo entonces hay pinche jovenazo güey bueno dos tres años no pero ellos ya ya iban en la primaria y yo pues no todavía no no me tocó tanto acababas de nacer bueno pero ese programa ya cuánto tiempo lleva el aire no mames güey ni puta idea desde que naciste cráneo yo creo que sí tú ya lo veías imagínate yo le he hecho lo vamos a investigar güey pero yo le he hecho unos veinticinco así tal cual pues no tanto güey más de diez si lleva más de diez si no si eso si güey más de veinte güey no le ha de estar pegando al veinte güey ajá si yo lo veía del niño cabrón ya estoy investigando cuantos tienes güey a ver checale ya estoy ya ya investigué fíjate nada más aquí usando mi supercomputadora este la eficiencia no sabes este ya le tengo que echar agua para que no se queme es el primer capítulo bueno el primer programa de esto fue en el dos mil cinco no es cierto güey o sea estás pedo cráneo no aquí dice güey no 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 te va a pasar el link y también te va a pasar un madraso Juan pero nosotros te regresamos cuatro no pues te lo juro no no mames salió como en el noventa y seis noventa y siete güey ¿cómo crees que dos mil cinco güey? no seas mamón güey aquí dice dos mil cinco la verga a ver me haces entrar a internet mamón no podrás no estarás ahí en lugar de concentrarme güey en este desmadre aquí dice dos mil primer transmisión dos mil cinco estás pedo cráneo ya ya bueno es que aquí dice que hacía reportajes de investigación ah pero eso fue en el próximo programa pero lo hacía en ECO en el ochenta y nueve noventa no se se acuerdan del noticiero ECO ECO sí como no pasaban las madrugadas De ahí, el programa Que tuvo era 60 minutos Y mira, después hubo otro programa En el 91, llamada Programas de investigación Y así, güey Siempre ha estado en ese pedo De los UFOs Pero mira, 1997 2016 Director y productor del programa Tercer Milenio Ahí está, latiné 1997 ¿Qué página es? No es cierto 97 Yo tenía 6 años Acababas de me hacer 2005, güey No mames Aquí dice 2005, güey Le voy a hacer captura en este instante Te la voy a pasar ahorita Y también la captura No, ¿para qué, güey? Pura basura, güey Pues aquí dice Bueno, a ver Ustedes han visto un UFO ¿Qué es un UFO? Explícale a la gente Un UFO Un OVNI, güey U-A-F-O O sea, yo sí sé Pero puede haber alguien en audiencia Que no sepa qué pedido Entonces En español Y United Flying Object Es UFO Objeto volador No identificado Pero, güey Dudo que alguien no sepa Que es un puto UFO Pero continuemos ¿Han visto un OVNI O un OSNI? Fíjate que yo no sé Por qué Hay unas fotillas Unas fotos Yo tenía como tres años O menos Y estoy en un parque muy famoso Que es de la ciudad Que se llama El Parque Hundido Y estoy yo con mi mamá Y es de noche Entonces Mi mamá Me está cargando Así encima De una de estas mesas De piedra Ya sabes Y mi papá Toma la foto Y de fondo Así En el cielo En el cielo oscuro Se ve Una especie Como de bola roja Pero así No, altísima Y dice O sea Y se ve en la foto Clarito, ¿no? Y dicen mis papás Ellos según se acuerdan Que la vieron O sea Que estábamos ahí Yo no me acuerdo Una chingada Obviamente Pero que estábamos ahí Y esa madre Como que estaba ahí Detenida Y se movía raro O sea Tenía como Movimientos así Como decir Lineales Pero extraños Y de repente Desapareció Entonces Y de hecho Ahí tengo la foto La voy a buscar Sale A ver si No, no creo que la encuentres Al momento que editemos El podcast Olvídenlo ¿Y qué? Una ocasión Fui acompañar a mi papá Que le encantaba El pinche fútbol Y la única manera De meterse A la onda profesional Era ser árbitro Entonces empezó A hacer ondas De ir a arbitrar A no sé Qué pinche estado fue Y me acuerdo Que empezó a ser Un huracán Bueno Un medio remolino Más bien De aire Y arriba estaba Una madre blanca 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 Y yo hasta le dije Mamá mira Qué pedo con eso Pero pues mamá dijo Ah no es un avión Pero no era un avión O sea era una como Bola blanca Y pues Creo que Eso podría contar Como un ovni Ya después se fue Pero Como que Como dice cráneo O sea no tenía como Como una onda así de Se sigue derecho Sino como Como si estuviera No sé Bailando O rebotando Más bien No sé Era raro Pero Esa ha sido Mi único Como contacto Con ese tipo de seres Tú mister De chingón Y tú mister Tú mister Hace Hace un chingo de tiempo Estaba jugando Con mi carnal Y unas primas Y lo llegué a comentar Supongo que en un programa Pero en resumen Arriba de nosotros Había una nave Y entonces Mi carnal Estaba jugando Con una trompeta De la banda de guerra De un primo Y los tonos que tocaba La nave los repetía Tal cual Vimos en Encuentros cercanos Del tercer tipo Así wey Ya después de Dos o tres repeticiones Vemos que se empieza a acercar Y prende todas las luces Así cabrón Y pues no Nos fuimos corriendo En chinga A la casa Ya después salimos Y pues no Ya no estaba Pero si Ese fue uno Y una vez hace años Ya era de noche Y venía a la casa Y vi una estrella grandota Con un puntito rojo Y yo dije Ay cabrón ¿Qué es eso? Entonces cuando me detuve A verlo Veo que está avanzando Entonces ahí voy caminando Viéndolo A ver qué pedo Y cuando llego a la esquina Veo Y había otros dos iguales Y todos hacían movimientos Pues Tipo los fantasmas De Pac-Man Como estaban en el laberinto Así en el cielo Wey Los tres objetos Madres Y yo dije A ver qué pedo Y eran hace Puta Eso fue hace como Catorce años Ajá Entonces ya llegué a la casa Subí Y me asomé Para verlos Y todavía a lo lejos Vi una nave gigante Digo gigante Porque estaba como No sé Se veía lejos Pero se veía Grande y brillosa Y fue Iba para la izquierda Y de repente Se regresó a la derecha Y desapareció Y todo eso En el mismo día Y fue por enero Wey Y de ahí Este He visto dos Tres madres así Pero Está chido ¿No? Porque Antes no existían los drones Ahorita ya ves algo En el cielo Y lo primero que piensas Puede ser un puto drone ¿No? Ajá Pero esos sí Estaban súper lejos Y súper Navegando simétricos Y todos eran iguales Entonces esas son las He visto más ¿No? Pero esas son las que más Me han impresionado Y hay otras Pero Tema de De otro Podcast especial De aliens en el futuro Pues está chingón Wey Pero sobre todo Tercero Milenio Abarcaba muchos aspectos Como que también Como si fuera Dross wey Pero de ese entonces Wey Paranormales wey Como me traumó La primera vez que vi A este Giorgio Bon Giovanni Wey Ah Y de los estigmas Ah Que pinche miedo No así Y fíjense que De ese vallador Siempre me quedó O sea me impresionaba Verlo ¿No? Pues ya sabes Todas estas heridas Que le producía Te imagínate De morro ¿No? Te friqueaba Era algo así Pero ¿Qué pasó con este wey? Alguien supe Se quedó ahí ¿No? No Ni puta idea Hasta ahí se quedó No pasó nada más Según hasta donde Yo sepe no quedó Pues Lo último que vi Es que vino a México Y Jaime Mousan Lo presentaba Wey Y eso hace como Sí Yo sí me acuerdo No más Wey Bueno no sé Pero sí De hecho Mi jefe Cuando era chavo Chavo alocado Tenía revistas OVNI ¿No se acuerdan De la revista OVNI? Estaba bien chingona Y había capturas O bueno No sé Ilustraciones Una que me llamó La atención Era que estaba Como que una mesa Un chingo De seres extraterrestres De diferentes razas Y al fondo Tenían un marco Con una imagen De Jesús Ay wey Y también tenían Imágenes De wey Estigmatizados ¿No? ¿Ves los hoyos En las manos Wey? No Yo me dormía Casi con los pulmos Apretados Wey Para que no Me estigmatizara Wey Sí Sí Era pelo Sí No te culpo Y tanto miedo Wey Que ahorita Tengo un pinche Alergia Que se me rompen Las manos A cada rato Wey Pero bueno Eso ya Y luego Un tío Tenía una colección De ovni Wey De esas revistas Lo fuimos a ver La última vez Que lo fui Hace como 6 años Le dije Oye que pedo Todavía tienes Tu revista Dice Sí ¿Te gustan? Yo Pues sí Están chidas Llévatelas Y yo Neta Y ya bien emocionado ¿No? Ajá Agarramos la pelota Wey Pues que se me olvidan Las pinches revistas ¿En dónde? Y pues ya valió madre Wey Ya las ha de ver Hasta tirado Bravo Un aplauso enorme Para el míster Menso 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 Hace mucho Hace mucho Que no aventabas Un menso No Entonces la mereces Quinche mono No Pues te la ganaste Ah pulso Saben también otra Que me causaba Mucho conflicto De ese pedo De tercer milenio Hay un cabrón Que era de Estados Unidos Que según lo habían Abducido Y regresó Con un chingo De cosas De fórmulas Matemáticas Y que la chingada Y que era bien inteligente Y que no sé Qué tanta mamá Dices Wey O sea Lo haces por Llamar la atención O neta Si tiene algo Que ofrecer Porque se vean Un chingo así De fórmulas Dije Dije Mucha madre No sé Hay cosas Que si la gente Decía No mames No está tan chido Y no es tan creíble Lo que dice Mausan Y hay otras cosas Muy cabronas Entonces Pues Lo que es cierto Entonces yo a veces Pongo como en duda Si le creen o no A este señor Ustedes le creen Eso es lo que iba Es que con Mausan Pasan dos cosas A veces Bueno yo recuerdo Ya lo he perdido De la pista Presentaba cosas Así como demasiado Fumadas Demasiado que decías No esto ya Ya es un exceso Pero Al tiempo Alguna vez Él presentó un video Que es muy famoso Ya viejo El video De una especie Como de De criatura humanoide Que está en un bosque Y que Si un güey ya está grabando Así con En blanco y negro Visión nocturna Y de repente Este humanoide lo ve Y se paniquea No hay corre Él lo presentó En su momento Como real Después Se desmintió este video Y Jaime Mausan Donde lo presentó Fue a decir Que era falso O sea Si Entonces Si investiga Y descubre cosas Pero tal vez Se emocionaba mucho Cuando veía algo Y decía Yo voy a ser el primero Pero No o sea Si se emocionaba Y todo Pero cuando algo No era real Que estaba comprobado Que no lo era Él iba Y lo desmentía Si güey Si no Me quedaba mal Con México No lo podía Este Lo podías que güey Ah me quedé Esperando que ibas a decir algo Que yo por ser un caballero Y ceder la palabra Al mister No lo vuelvo a ser Jamás No lo pienso No lo podías seguir defendiendo O hacer como que no pasó nada Como muchos otros investigadores Entre comillas Paranormales Que ya se descae de teatrito Pero lo siguen defendiendo Capa y espada Carre los trejo Cuatachicas Lo de las cuatachicas Es real Mister No Era la voz de fondo Pinche viejo Cuatachicas Rompiste el chiste Esos chistecillos Esos guiños No hay que dejarlos Que no se pierdan jamás Como el comercial De Doctor Horror Aquí voy a hacer un paréntesis Antes de pasar a las películas Güey He estado escuchando Los podcasts Para sacar la lista De las recomendaciones Y hubo uno En el que mencionaban Este A una mujer Que era como La llorona Con cabeza de caballo Güey Pues resulta Que esta mujer Se llama La Ciguamba Entonces búsquenla Ya aclaramos Esa duda De un podcast pasado Por ahí están Mis monstruos Y regresamos Al tema De los UFOs Entonces Doc Una película Chingona Que hayas visto De ovnis O extraterrestres Que no sea Mane in Black O el día de la independencia Por favor Pues Alien Tan sencilla Tan sencilla Como Alien Tan sencilla Como la de Pues Alien Cuarto contacto Pues Alien La de This Island Heart También está muy chingona Es de las clásicas De Universal Está muy chida Pues creo que Sean como que Las que más 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 me late También hablando Hablando un poquito De Carlos De Carlos Tejos De este Mausán Me acuerdo Un chingo Pero un chingo De un video Que cuando apenas Empezaron A vender Los celulares Con cámara Los primeros celulares Con cámara Hubo una cosa Que había unos güeyes Jugando como fútbol Y en un post De ser una madre Así como Como con una mano Queriendo agarrar Al güey del balón Porque se les fue Ah, está bien chingón Este video Sí, es cierto Viejísimo Y de hecho De toda razón De los primeros Lo pasó en otro rollo No se acuerdan Cuando estaba esa madre En televisión Y fue buena mames O sea La exclusiva Todos querían ver Ese video otra vez Y la chingada Y mucho tiempo después Igual se desmintió Que Bueno, se aclaró Que no era verdad Ese pinche video Entonces Ah, no era verdad Estaba muy bonito Para ser verdad Yo me saqué De onda Dije No mames Qué pedo Ya ni me acordaba De ese video Desilusionar Pues sí Rompes mi corazón Lo rompes en pedazos Pero bueno amigos Sí, no mames Chivideazo Yo tengo otro dato De los UFOs En la segunda guerra mundial Vamos a volver Mucho, mucho En el tiempo atrás Recuerdo que eran Los gringos Cuando iban acá En los aviones Para partirse de la madre Con los alemanes Y los japoneses Ellos veían Creo que era De los dos lados O sea De ambos De ambos frentes De batalla Veían Navecitas En el No No Conocidas En los cielos No volando Los famosos Foo Fighters Es a lo que iba Así Espérate Entonces Pues ellos Los veían Y se sacaban De pedo Porque pensaban Que eran los contrarios Y al mismo tiempo Los alemanes Y japoneses Se sacaban de pedo Porque habían Estos güeyes Y pensaban Que eran Los gringos Y los aliados Vaya Entonces A estos Seres No identificados Estas naves Se les llamaba Los Foo Fighters Fíjate nada más Mister Que Guatazo Gíralo Como tu banda Favorita Si me gustan No te lo voy a negar No son mis favoritos Ni tantito cerquita Pero si me gustan 6,2,3 Relas en tu Playlist Dices No Tampoco Pero si me gustan No me hace ni una Pero si me gustan Hablando de todo Este tema Que dice Cráneo También Obviamente Hay que hablar De A ver Empezando Creo que debemos Haber empezado Por ahí Cráneo Y Mister Creen Que los extraterrestres Vienen En esa onda Como de nave De ovni O Creen que La nave Que se le llama Ovni Blanca Así como Platíbolo Lo creamos Nosotros O Son de extraterrestres Yo 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 Son humanos Del futuro Humanos Del futuro No sé Visitando el pasado Nunca vieron Fringe No Porque ahí te metes En muchas broncas Del espacio Tiempo Porque siempre que algo Del futuro Se aparece en el pasado Crea una nueva línea Temporal Entonces te imaginas Que mega desmadra No, pues no deben De tocar nada Solo ver Qué pedo Oh, la otra Son reptilianos Habría que hacer Un especial De reptilianos Porque hay mucha banda Bien clavada En ese pedo Así de esa banda Con su casquito De papel De papel Así de extremo Está cabrón Tema que sigue No prometo que sea Próximo podcast Pero está Ya en la lista Ni uno cercano Pero ya Ahí lo apuntamos Ya está Ah, también También paréntesis Paréntesis Muchachos Y la última Amigo Espérense Espérense Seres interdimensionales Ya Va Yo quería decir esto Nada más Si ustedes Gente que nos oye Gullescuchas Tiene un tema Que se le ocurre Que está chido Que aquí debatamos Pónganlo ahí En los comentarios Donde se encuentra Este podcast Y ya vemos Si lo hablamos o no Si ya sabemos Si no Pues para qué Andamos favoreando Si, si Entonces No más No más A ver quiero Quiero que platiquen Sobre la teoría de cuerdas No, pues no No, no Pero miren Les decía esto Porque el platillo Tal como lo conocemos Como así Plativo lo blanco Así esa madre O platillo Se les pone Plativo lo son Las galletas ¿No? También podría ser Es que hay unas formas así De hecho por eso Se llaman las galletas Chavo Ok Por eso se llaman así Exactamente ¡Órale! Pues se supone Que los nazis Inventaron esa nave Y entonces Ya la fueron Perfeccionando No, había prototipos Y por eso Muchas naves Todavía no sean Como perfeccionadas bien Pero existen algunas Y salen a echar Sus pruebas Y por eso las vemos Entonces Pues Quizá Se les caiga a veces Digo Si los vemos Pero quizá No sean extraterrestres Por eso les decía eso Entonces Un tema también Muy interesante Es que güey Hay tantos tipos De extraterrestres Que bueno Sí Unos pueden ser Del espacio exterior Pero unos mismos Pueden ser aquí De la tierra Intraterrestres O seres interdimensionales O sea Para saber O sea La verdad yo no sé Son cosas que he escuchado Y digo ¿Sabes qué? Me gustaría que fuera eso Y por eso Digo Debe de ser eso Pero sí O sea Si alguien sabe O ha tenido contacto No creo que nos lo diga El ser famoso De estar ocupado Ya los persigue El FBI Pero ves que Hay casos de gente O lugares Que seguido Hay avistamientos Seguido Los visitan Todo ese pedo Entonces Si alguien sabe En serio O le ha pasado Algo más chingón De nuestras historias Pedorras Que les contamos Échenla Que de hecho Le pedí a mi cuate El video De su primo El que les comenté En el podcast pasado Y ya me dijo Que es cierto Si me lo va a pasar No me lo ha pasado Ahí le haremos Un videito especial Nada más Para cerrar Ese compromiso Pero sí Está en pie Que me lo va a pasar El cabrón A huevo A huevo Eso es todo Chingado Saludos Para ese amigo Mister El influyente Yes Saludos Rami Mándamelo Mister El influyente Entonces decían De las pelis Uy sí De las películas A ver Cuáles son Las que más Te late Pelis Te preguntamos Por una peli Te hablaste 20 minutos De quien sabe Que madre Estuvo chido De todas maneras Amarabás La luz Películas Extraterrestres Hay una Se me acaba De volver Olvidada El título No me maten Alien Abduction Esa Está grabada A modo De falso Documental O phone footage Veanla No les voy a adelantar Nada porque cualquier cosa Decirles Es spoilearla Nada más Sépanse que es una película La bruja vieja Fue de las consideradas Muy chingonas De ese pedo A la par De la bruja De hablar Para que se den una idea Ándale Entonces pues Vayan 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 No se van a arrepentir Les va a gustar Y se van a friquear Porque es que Ya hablar de aliens Ya es otro nivel De terror Bien enfermo O sea Son seres De otro puto mundo No sé de dónde Verga Dimensión Dejémoslo En otro plano Y te llevan Y no tienes Cómo volver No mames ¿Qué haces? Afortunadamente A los humanos Nos confundían Con vacas Un tiempo Entonces las llevaban A las pendejas Y entonces ya Estábamos fuera de peligro Ahora ya no Ya aprendieron Todo lo que tienen Que aprender De las vacas Una vez Vi una foto En un sitio Hace años A ver Echale antes De que hable De la foto Que vi Los de Critters Se pueden hacer Como Onda de Película De extraterrestres Igual que la De cortocircuito O igual la De Night of the Crips ¿La han visto? La de Night of the Crips No mames Es un peliculón Ocho entero Amigos De hecho voy a hacer Un especial De eso Ahorita le ponemos Play Voy a hacer un especial De hecho ya está La lista Ahí va la lista En estos días Se las Comparto Estaba esperando Terminar este Podcast 20 Para que sea Las recomendaciones Del 1 al 20 Y ya Cerrar ese Ciclo Perfecto Y tu mister Cerrar el ciclo Ah bueno Pero antes de decirte De la película Una vez vi una foto De un hombre Que encontraron Que fue abducido Y tenía Un chingo de cortes Y cosas raras Muy grotescas Las fotos Y así Lo mismo que le hacían A las vacas Se le hicieron Un cabrón Y se veía Muy culero Y según esto El examen Determinó Que mientras Se lo hacían Él seguía vivo Algo así Pero o sea Estaba muerto Pero estaba vivo O sea Sus células Estaban vivas No sé Estaba raro Y de películas Fue en Brasil Y de películas Pues este Encuentros cercanos Del tercer tipo Está bien chingona Ya es un clásico Y ahorita Que menciono Alien Abduction Hay una sección En VHS2 O VHS3 Esas compilaciones De terror Llamada igual Alien Abduction Y es la más chida De esa Compilación Es casi lo mismo Que en la película Pero más agresivo Y en 15 minutos Todo Ay wey Si porque en la película Te traigo que Este pedo Y aquí no De putas Así todo O sea Es más suspenso La película Y de este corto Es más terror Wey Ajá Pero el resultado Es el mismo Wey Y pues no sé Como decía El buen doc Alien Alien son películas Extraterrestres Pero bueno A lo que íbamos Eran situaciones Que ocurren O que pueden pasar A ti ¿No? En la tierra Y hay más Pero no Ahorita no me acuerdo Wey Pues Y pero Bueno Ya para cerrar Este podcast Con marcianito Bailadito del pedo Wey Échense el comercial Del doc No es que mira El comercial del doc Tiene que salir espontáneo Tiene que salir Así de apliante No es una orden Wey Esa es la magia La otra vez Espérame No es que No es que Espérame Es que esa es la magia Del Del comercial del doc Que comienza En este momento Tres veces Doctor Horror Tres veces Calidad Tres veces Originalidad Tres veces Risas del doc No acepta imitaciones Tu 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 Doctor Horror Ya ves Ya ves Así sale Tres veces Nuevo Tres Ay se me olvidó No déjame Regreso Doctor Horror Tres veces Nuevo Ahí está Oye Oye cráneo Una preguntota Te voy a pedir Este Ya una comisión Edo Ah es lo que te voy a decir Wey Todas tienes el comercial De hecho Desde esos Desde que yo empecé A hacer esos comerciales De las ventas De Doctor Horror Se dispararon Un trescientos cincuenta y seis Por ciento Wey No mames Ya hasta regala muñecos Y todo el pedo Ya hasta regala muñeco Ya hasta tiene Esos becarios Que los pone a hacer videos Wey O sea Imagínate ese grado Oye Glalot Todas tienes el comercial El original Que me vas a decir Doc Ajá Había un comercial Que me mandó Lo tengo que buscar Seguramente Me lo mandaste Por correo Si Ah pues igual Todavía lo puedo bajar Si me lo mandaste Por correo Un día lo pasamos Por aquí igual Ajá Lo voy a buscar Si hace muchos años Como tres Dos o tres años Había un comercial De Doctor Horror Que sonaba mucho En Monster Pit Estaba Estaba cotorro Va 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 Si lo encuentras Ahí lo montamos acá Para que Se da una vuelta Igual por él Lo voy a buscar En este mismo instante Porque soy un desesperado De lo peor Sigan platicando ustedes Perfecto Bueno pues es todo Por esta noche Gracias por escucharnos Y pues nada Su apoyo Ha estado bien chingón Chido A todos los que han estado Compartiendo nuestro contenido Ya sea de YouTube Ya sea de Facebook O los que han estado Invitando a sus amigos Sobre todo a ellos Que nos mandan más Googleies Y lo chido Y lo chido Pues es que es gente A la que le gusta El mismo desmadre Entonces bienvenidos A la Google Family Google Compadres Y todo eso Pues nada Yo soy el Mister Y nos vemos en el futuro Mister Mister Cuenta desde las playeras Siempre corto bien cabrón Si muy cabrón No Y los dejo con el doctor horror Porque ya Cuenta desde las playeras Recuérdense Recuérdense Que vamos a tener Playeritas Playeritas Para ustedes amigos Van a estar bien chingonas Y obviamente Pues Bueno Bonito Y barato Exactamente Las 3B Que más quiere Que más quiere Bueno Entonces apoyo para el Google Pero aparte de que Están buenas Bonitas y baratas Va a haber una dinámica Hecha por estos dos valedores Para que se puedan llevar Unas playeritas Gratis A eso iba Miren La dinámica de esta semana Es que Tienen que entrar al Facebook Y Invitar a Todos Sus amigos Todos Así que Si se quieren ganar Igual la figura A ver No Ya lo encontré No No se va a poder escuchar Bueno Pues inviten a todos sus amigos Igual Esta es la dinámica De esta semana Para ganarse La figura De Freddy Krueger Igual Le vamos a estar Pasando Imágenes Que está nueva Sellada Y todo En perfecto orden Amigos Y bueno De una vez aprovechando Me despido ¿Qué pasó? Lalo ¿Cuándo es el Horror Punk Show? El Horror Punk Show 4 Llega el sábado ¿Cuándo es? El sábado 16 de junio En el mundano Desde tempranito Aún no hay hora De comienzo Pero Ya estamos anticipando Que empiece en la tarde Como eso de las 5 o 6 ¿Por qué? Yo sabré por qué A su debido tiempo Se van a enterar Pero si Hay ya dos bandas Hay dos bandas confirmadas Los espectros 2104 ¿Tú los conoces? Me suenan Me suenan mucho Te los recomiendo mucho Te los recomiendo en serio ¿Tú Doc? ¿Tú los topas? Solamente sé que son muy borrachos Por ahí se dice De un pueblo de por ahí Si no los conocen Ahí búsquenos en YouTube Spotify Bank Camp Por donde sea En Tinder también aparecen No, no es cierto No, ahí no También está ahí Uno que otro por ahí En Grindr Y la segunda banda confirmada Son los Frogs Que ellos le pegan No más Horror Garage Surf Bien divertido Para echar el bailongo Van a ver Y El lunes El próximo lunes Próximo programa de Monsterpiece Viene la tercera banda confirmada Ah, hijo Oh, y prepara los goalies Cuéntales la noticia de Monsterpiece en Google Media ¿Qué? Para que se agarren Ah, sí Esta es mala noticia Es el momento triste de la noche Violines, por favor, mister Eso, chingada Eso, mero Violines tristes Así como de música o de Titanic Que ya valió madre Desafortunadamente Y eso también lo voy a contar En el programa Este, por razones De copyright De muchas canciones Y ya no vamos Bueno, ya no va a poder Subir los programas De Monsterpiece A YouTube Por razones De copyright Y si seguimos Influyando No se sentenció el señor YouTube Si seguimos infringiendo Este pedo Pudiera darse Ya el caso extremo De que Borren El canal Entonces No queremos eso Y pues ni modo Vamos a tener que dar de cuello Llevar a los Los videos de Monsterpiece Atrás del granero Y escopetazo En la cabeza Ni modo Ni modo Mal pedo Pero bueno Monsterpiece Sigue enseguida Tiene sus Ah, sí Sí O sea, nada más Desaparece la versión De video Sí, sí, sí Sigue Los podcast Tienes tu canal Exactamente Entonces Echen un ojo Sigan ese proyecto También sigan al Doctor Horror Doctor Ah, ya se ya fue Por favor Y ahora sí Nos retiramos Gullis Amigos del terror Nos vemos en el futuro Aquí En el podcast Del más allá Saludos Vámonos Bye Besos Chido culero Arre Vámonos La oscuridad será visible No solamente en tus peores pesadillas Ahora puedes tenerlas En playeras Sudaderas Y vestidos Directamente de la mente retorcida De Doctor Horror Somos una marca mexicana Enfocada en revivir Los grandes momentos Del cine de terror Y ciencia ficción En prendas Con la más alta calidad De tela Y estampado Encuéntranos en Insurgentes Número 300 Dentro de la boutique Fashion Underground A una cuadra Del Metrobús Honora O bien Síguenos en redes sociales Como Doctor Horror Dejando huella Hasta el fondo De tu piel Del Metrobús Honora Del Metrobús Honora Del Metrobús Honora D lazamente Del Metrobús Hien Dц El Metrobús Honora